...y fuerza a través del compañero secretario general Guillermo Mosse y todos los gremios hemos determinado estas medidas de fuerza. Lo que sí quiero aclarar es que, bueno, viene un fin de semana largo, vamos a seguir con medidas de fuerza por tiempo indeterminado y si hay algún inconveniente en el suministro de energía, bueno, hacemos responsable totalmente a la empresa Transnova por esta situación. Este tema ya lo vienen tratando con la patronal hace rato y no han tenido ninguna solución. Sí, bueno, nosotros a través de la nueva gestión a nivel nacional, como te decía recién, de Guillermo Mosse, hace dos años venimos en gestiones para no llegar a esto, pero bueno, no tener respuesta, bueno, no nos queda otra alternativa que hacer esta medida de fuerza por tiempo indeterminado. ¿Con qué organizaciones se están manifestando en esta mañana? Veo que tienen el acompañamiento con varios carteles más, aparte de Luz y Fuerza. Sí, bueno, nosotros hemos pedido el acompañamiento del secretario general de la 61, a Gustavo Soto, que nos puedan acompañar en esta movilización para que estemos todos juntos como trabajadores, todos unidos y bueno, tengo que agradecer a él y a las demás organizaciones que están acá con nosotros, acompañándonos. Bien, específicamente, ¿cuáles son las empresas, digamos, en las que trabajan los empleados del sindicato? Ah, la empresa de Transnova. Y es una de ellas, después está la distribuidora que es de esa, está la central térmica Güemes, está Termo Andes, está Cabra Corral. Hay varias empresas en las cuales tenemos la jurisdicción nuestra de Luz y Fuerza acá en la provincia. Ajá, ¿y las condiciones laborales cómo están? Y bueno, las condiciones laborales nosotros las venimos ya negociando hace muchos años, venimos recuperando todo lo que se ha perdido en la década de 90 con políticas neoliberales y bueno, estamos en ese camino, pero bueno, la empresa Transnova es una de las que menos está escuchando los recamos nuestros, por eso es la medida de Fuerza. Ahora, la pregunta, estamos en un feriado, un fin de semana largo, un feriado turístico, un feriado donde la gente va a necesitar de los servicios. ¿Por qué eligieron esta fecha específicamente para la medida de Fuerza? Ya venimos nosotros de la semana pasada. La semana pasada empezamos con 3 horas el día lunes, empezamos después el día martes con 4, el día miércoles con 5, después vino el 6 que fue el feriado nacional y al no tener respuesta empezamos con medidas de Fuerza por tiempo determinado a partir del viernes. Y bueno, no tener respuesta continuamos nosotros, no hay que coincidir, sino que justamente por no tener respuesta está pasando esta situación. Bien, ya se prevé un aumento de las tarifas, ¿cómo va a afectar esto? Bueno, eso es otra de las cosas, ya las empresas están teniendo actualización de tarifas y no están queriendo volcar en los trabajadores también esas actualizaciones, ¿no? ¿Van a haber cortes de luz? Y bueno, eso depende mucho del mantenimiento que no se está haciendo ya hace más de 10 días y bueno, puede haber algún inconveniente y por eso digo que hacemos responsable a la empresa Trano, al señor Daniel Frontera, de que pueda ocurrir esta situación. Ahora, en el corte de luz entendemos perfectamente cuál es el reclamo del trabajador, pero desde el punto de vista del ciudadano, ustedes saben que también se afectaría la vida cotidiana de los ciudadanos. ¿Qué mensaje le podemos dejar? No, que ellos entiendan que nosotros como trabajadores tenemos nuestro derecho y poder manifestarnos. Venimos, creo, siendo muy pacientes, hace más de dos años que venimos negociando con la empresa a través del compañero secretario general Guillermo Mosser. Creo que es un tiempo más que razonable y siempre Luis Fuerza lo último que hace es la medida de fuerza. Y bueno, al no tener respuesta estamos en esta situación y que bueno, si no hay mantenimiento en estos días no es por responsabilidad nuestra, sino por la misma empresa. Gracias. Gracias.